Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Grecia. Estamos muy contentos y muy emocionados de estar aquí, nuestra primera vez en este país. Y bueno, pues les voy a contar unas curiosidades de Grecia por si no las sabías y por si ya las sabíamos para que las recuerden. La bandera de Grecia tiene nueve líneas que significan las nueve sílabas del lema de Grecia, que significa en español libertad o muerte. Las líneas azules representan el mar, las líneas blancas representan la libertad y la cruz es para representar a la iglesia tradicional griega ortodoxa. Bueno, Grecia tiene más de 3.000 islas, aunque solamente 150 están habitadas. Entre las más populares o las que más se escuchan son Míkonos, Santorines, Creta, Rodas, etc. Se dice que el griego es la lengua más antigua aún usada, con más de 5.000 años de historia. ¿Cómo ven? ¡Qué interesante! También leí por ahí que no te ofendas si los griegos te escupen, porque esto es una costumbre de buena suerte, me parece. Algún griego que esté viendo este video o gente que conozca, díganme si es verdad esta afirmación. Otro punto interesante es que casi la mayoría de la población de toda Grecia vive en Atenas, un poco más del 40% de la población. Me parece que son 4 millones de personas los que viven en esta ciudad. El nombre de Grecia tiene origen romano, no griego. La denominación oficial es República Helénica o Elas. Grecia es el país más soleado de Europa. Se dice que tiene más de 250 días de sol. Y como muchos quizás ya sabrán, los Juegos Olímpicos nacieron en Grecia en el año 776. En un principio las mujeres no podían participar, por lo que se hicieron unos Juegos especialmente para ellos. Pues los niños ya están de vacaciones, así que estaremos aquí en Grecia unos 10 días aproximadamente. Estamos ahora en Atenas, vamos a estar aquí 3 días completos. Estamos muy, muy emocionados. Es nuestra primera vez en Grecia y hace muchísimo, muchísimo que yo tenía ganas de venir. Vamos a empezar el día, es ya brunch porque son las 11 de la mañana a desayunar por aquí. Lo que me sorprendió ayer que llegamos eran las 9 de la noche más o menos al apartamento. Nos estamos quedando todo llenísimo de vida. A diferencia de otras ciudades europeas, como Viena o algunas otras ciudades que todo cierra súper temprano. Aquí tiendas abiertas, restaurantes, niños afuera. Y les voy a enseñar nuestros días aquí en Atenas. Que es el que podemos hacer con los niños también. A dónde podemos comer, que nos han recomendado varios lugares muy ricos. Y pues un poquito de esta increíble ciudad con miles de años de historia. Las primeras impresiones. Nos recomendaron mucho este lugar para comer Bitebox Atenas. Vamos a ver qué tal. Y parece que todavía existen teléfonos públicos. Oigan, los precios de aquí me parecen bastante baratos. Miren. Una botella de agua. 20 centavos la botella de agua. Súper bien. En Austria te la dan hasta en 2 euros o más. Igual en Roma. Pues sí, hay bastantes teléfonos todavía por la ciudad. Me pregunto si todavía se usarán. Teléfonos públicos. Nicolás. Y vamos a tomar el autobús Hopon Hopon Hop. Olivia no quiere caminar tanto. Hace muchísimo calor. Así que creo que es una excelente opción para recorrer la ciudad. El costo por 48 horas. Es 25 euros por adulto. 9 por niño. Y por Olivia me la dejaron gratis. Y vamos a recorrer dos líneas del autobús. ¿En qué idioma están escuchando esto? ¿En qué idioma están escuchando esto? ¿Y tú, Dominic? En inglés. Yo obviamente no estoy escuchando. ¡Suscríbete al canal! Estamos ahora en los Jardines Nacionales de Atenas. El parque más importante de Atenas. Que tiene más de 660 mil metros cuadrados. Y más de 500 tipos diferentes de árboles y plantas. Entramos también para protegernos un poquito del sol. Porque sí está súper fuerte el sol, el calor del día de hoy. Los niños están un poquito cansados. Así que vamos a recorrer tranquilamente y tomarnos algo. ¡Oh, mira! Los jardines fueron creados en 1839 por orden de la reina Amalia. Pero no fueron abiertos al público sino hasta 1923. donde fueron rebautizados con el nombre que se les conoce hoy, Jardines Nacionales. Y estamos buscando el playground, el parque de juegos. Porque definitivamente con niños siempre hay que cambiar los planes y cambiar las actividades. Para que ellos también descansan y no se aburran. Que si bien nuestros hijos están acostumbrados a viajar y andar de arriba para abajo, también necesita su tiempo de niños y jugar. Así que muy recomendado aquí, si vienen con niños. Aquí en los jardines nacionales. Y vamos a empezar ahora aquí nuestro tour con nuestro guía Héctor alrededor de Atenas. Y este es el Estadio Panatiniaco, donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos aquí en Atenas en 1896. Tiene una capacidad para 60.000 personas con asientos hechos de mármol. Estamos aquí en la Plaza Sigdarmá o Plaza de la Constitución. Y este es el Parlamento, Antiguo Parlamento. Aquí se realizan manifestaciones, desfiles, festivales, muchas actividades importantes. Pasan aquí también el camino de guardia en el que está aquí. Esperadlo. Esta vez estamos haciendo un free tour que no son gratis. Son tours por donativos. Lo tomé uno en Berlín y otro en Chigueshara que también es por donativos. Lo mínimo que se recomienda dejar es de 10 a 15 euros por persona. Nos está gustando mucho. Es un grupo como de 15 personas. En otras ocasiones tomamos tours para niños, pero esta ocasión se me hizo que estaban bastante caros. 4 horas por 400 euros. Era como muy caro. Así que esta opción nos ha gustado mucho. Les voy a dejar aquí también el link por si les interesa. Detrás mío, el que ha sido nombrado el edificio más bello de Europa del periodo neoclático. El secretario que ha trabajado en la Universidad de Estudios. Pero se empezó como universidad de 25 años. Estoy maravillada con toda la arquitectura, la estructura, la historia. Increíble. Estamos en la plaza Monaspiriki. Y miren, está llena de vidas. Son las 8 de la tarde, noche. Y todavía estamos a 33 grados. Mucho calor, pero mucha vida. Muy bonito. Anteriormente aquí era un monasterio. Hay un comercado con las Primarket. Aquí detrás mío. Curiosidades. Curiosidades. Después de más de 3 horas de edificio. Los niños cansados. Vamos a tomar algo. Y comer algo. Y comer algo, sí. ¿Te gustó el tour, mi amor? Sí. Miren esta vista. Salud, próstata, salud. ¿Los ojos? Dime 5 cosas que hayas aprendido del tour. Aprendí que el Tempo de Jesús da 800 años para construir. Aprendí que había una sala que los griegos construyeron en 896 para los alimentos. Y aprendí que esa sala era... El estadio. El estadio. Tú puedes ir a sentar 6... Dile en inglés. 60,000. 60,000. 60,000. 60,000. 60,000. Y también aprendí que los días eran de mármol y unos de los días eran de woods cuidadoso en blanco. ¿Qué te parece? Yo aprendí que originalmente el maratón era 34 o 35 kilómetros, pero por los Juegos Olímpicos los de Londres en 1908. ¿Y yo aprendí? ¿8? ¿8? ¿8? Lo extendieron para esa distancia que sabemos que hoy para que camina abajo del lucho del balcón de los tres de... 42 kilómetros ahora. Sé que yo nunca utilizo el barco. Sí, muy bien. Sí, excelente, Olivia. Estuvo muy interesante, la verdad. Nos gustó mucho, mucho. Aquí más artesanías. Miren qué cosas tan bonitas. Artesanías, la ropa. La joyería. Cosas más bonitas. Aquí está mi primera, mi pequeña diosa griega. Guau. Como se habrán podido dar cuenta ya, los griegos creen en el mal de ojo, así que siempre vamos a encontrar estos ojos griegos azules para protegernos de envidia, celos y otras cosas negativas. ¿Cómo ven? ¿Qué tienes? Sombrero muy bueno. Hola, amigos. Hoy es nuestro segundo día en Atenas. Hemos estado recorriendo un poquito más la ciudad, comprando un poquito de souvenirs, shopping. Y ahora vamos a tomar el autobús, el city sizing bus, otra vez, para ir a las playas. Queremos conocer las playas. Ayer hizo mucho calor, así que hoy queremos descansar un poquito con los niños conociendo las playas. Súper bonito. Aquí conociendo las playas de Atenas. El azul impresionante del mar. Y encontramos un club de playa. Aquí se llama Apolo Beach. Está muy linda, muy familiar. Miren qué bonito está aquí. 30 minutos de 40 minutos de Atenas. Este es el metro Estación Acrópolis. La catedral. Y después de una tarde de requerirma en la playa, vamos a comer unos tiros que nos recomendó muchísimo Héctor nuestro día de ayer. Y aquí está de cerdo, de cordero y este no sé de qué es. Buen provecho. Pecho. Qué rico. Y llegamos a este increíble lugar temático de postres. Ahora tiene el tema de Alice en el país de las maravillas. Es un lugar lleno de ilusión para chicos y grandes y con mucho, mucho dulce. Hola amigos, nuestro tercer día en Atenas y hoy vamos a visitar la Acrópolis. Hemos recepado un tour muy temprano con también en freetours.com. El tour nos costó 25 euros por persona. Olivia no ha pagado y la entrada a la Acrópolis vale 20 euros por persona. Niños y estudiantes hasta de 25 años de la Unión Europea no pagan y no residentes de la Unión Europea pagan 10 euros. Uno de los lugares turísticos más importantes del mundo. Significa Acrópolis Acro Sima Polis Ciudad una ciudad en la cima. Una ciudad con miles de años de historia. Y Olivia y yo hoy estamos vestidas para la ocasión como princesas griegas diosas griegas para entrar a la Acrópolis. Nos han recomendado venir muy temprano porque después hay mucha gente así que lo mejor es venir antes de las 11 de la mañana y a las 10 de la mañana se empieza a llenar mucho y hay que ir muy muy rápido. Así que les damos ahora un pequeño recorrido por la Acrópolis. La ciudad sagrada la Acrópolis de Atenas es el mayor conjunto arquitectónico y artístico que nos ha llegado desde la Antigua Grecia. Se encuentra a 156 metros sobre el nivel del mar en la cima plana de un promotorio rocoso de 140 metros de ancho y 28 de largo con vistas al Valle de Ilisos. Aquí se construyeron palacios reales y lugares de culto que incluyen las cuatro obras maestras del arte griego clásico el Partenón los Popíleos el Erectellón y el Templo de Atenea Nike. A lo largo de los siglos la Acrópolis ha sido dañada en numerosas ocasiones. El episodio que más dañó a la Acrópolis ocurrió en 1687 cuando el asedio del ejército veneciano provocó la explosión del Partenón utilizado por los turcos como polvorín. El saqueo lo completó en el siglo XIX Lord Elgin embajador del rey de Inglaterra quien trajo numerosos mármoles a su tierra natal y que aún hoy son el orgullo del Museo Británico. Otro lugar imperdible en Atenas es el Museo de la Acrópolis de Atenas que está dedicado a la preservación y exposición de los restos hallados en la Acrópolis presentando su historia y funcionamiento como principal centro religioso en la antigua Atenas. El museo inaugurado en 2009 abre todos los días. El precio por adultos es de 5 euros y en temporada alta 10 euros. Construido en acero, cristal y cemento sobre una superficie del 14.000 metros cuadrados el diseño del edificio trata de aprovechar al máximo la luz natural para resaltar las 4.000 piezas que se exponen. Y venimos ahora al Mercado Central de Atenas es lunes una de la tarde ya no hay mucha mucha gente pero vamos a ver que podemos encontrar todavía. Bueno, si no quieres pasar a comprar carne pues aquí está un pequeño casino bueno, de juegos. este es el área de carnicería ahora y desde luego la pescadería no podía faltar pues no toques mi amor, ¿ok? Tengan cuidado porque está resbaloso el piso calamar pulpo salmón atún y hay restaurantes aquí dentro del mercado y digo qué mejor forma de comprobar la auténtica comida y de conocer más de la cultura de un lugar que visitan sus mercados sus plazas los lugares más concurridos no solamente por turistas sino por la gente local oigan súper bien aquí para comer compras el pescado la carne fresca y te lo hacen aquí muy bien y encontramos todas las especias gracias ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Borning! ¿Pistacha? ¿Para la paste? ¡Oh! ¡Yes! ¡Penquilloso! ¡Maní dulce! ¡Maní dulce! ¡Gracias! ¡A ver, prueba! ¡Spanish a little! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Sais! ¡Bravo! ¿Te gusta? ¿Podemos probar este? Salado ¿Y cuál otro queremos? ¿Cuál otro quieres, niños? ¿De España o Argentina? México ¡Albania! ¡Mucho gusto! ¡Mucho de conocerte! ¿Puedo darles la comida? Muchas gracias ¡Sí! Muchas gracias Muchas gracias ¡Wow! ¡Qué amables! Como cuando no entiendes nada no tienes una idea de qué de qué venderán por aquí Una panadería y con estas frases de Aristóteles Platón y Sócrates me despido el día de hoy en este recorrido Tres Días por Atenas espero que les haya gustado y nos vemos pronto en Míkonos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!